La asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. En primera instancia quiero saludar a usted y también al resto de colegas asambleístas y en especial a esos estudiantes, maestros y sobre todo a los que nos están acompañando en este debate. Yo quisiera, señor presidente, iniciar mi intervención señalando el artículo 353 del Sistema de Educación Superior se regirá y habla claramente de dos numerales. El uno dice es un órgano público de planificación, regulación, coordinación interna del sistema de la relación entre sus distintos actores de la función ejecutiva. Tiene dos funciones básicamente, planificar, regular, coordinar, coordinación interna del sistema y una relación con los distintos actores de la función legislativa. No se habla de otra secretaría o de algún argumento para crear una Secretaría Nacional de Educación Superior. Y el otro, por supuesto, el órgano técnico de acreditación. En ese sentido yo creo que para el resto de leyes quiero hacer una intervención general en este tema, de que muchos estamos hablando de la rectoría y con mis colegas asambleístas estaban viendo que rectoría es, depende del diccionario, empleo, oficio, jurisdicción del rector, casa donde vive el rector. Hay que definir esto de rectoría que estamos entendiendo porque es un problema de las distintas leyes. Por ahí ese término rectoría lo estamos entendiendo desde distintos aspectos. Y básicamente, si es del ámbito del rector, quiere decir simplemente quién está al mando, quién lleva este proceso. Por ello, yo quiero dejar bien claro en esta posición de que el Consejo Nacional debe ser, el Consejo de Educación Superior debe ser la máxima instancia. Y decir, que contradigo con mi colega Fernando Bustamante, que no le tenga miedo a las organizaciones, a los estudiantes, a los maestros, a la sociedad. Es decir, una revolución ciudadana sin la participación de ellos. No hay que tenerle miedo. Los que hemos estado y sabemos lo que es la organización y sabemos que la gente, hoy más que nunca, dijo que en la nueva Constitución debe priorizarse esa participación, debe estar presente. Entonces, en ese contexto, yo creo que debe quedar claro en este punto de que no debe haber ninguna discriminación y debe permitirse la participación de los estudiantes, los maestros y, por supuesto, también del ámbito ejecutivo. Pero quiero centrarme en otra preocupación importante. Señalando el informe del CONEA, me preocupan algunas cosas, señor presidente. Uno, el censo, hay alrededor de 26 universidades en el Grupo E. Estas universidades tienen alrededor de 40 mil estudiantes. Sin embargo, nos entrega un informe atrasado y sin los sustentos técnicos con los cuales basó ese informe. Es indiscutible y no voy a defender a universidades. Creo que hay universidades y universidades, hay gente buena y mala en el Ecuador. Pero no se puede sentenciar de esa manera, sobre todo el derecho de sus estudiantes. Por lo tanto, quisiera señalar que en la disposición transitoria vigésima, inciso segundo, dice que tienen que tener cinco años en los cuales deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar esta evaluación, quedarán fuera del sistema. Es decir, esas universidades que tienen 40 mil estudiantes, tienen que cumplir este proceso de evaluación y acreditación. Y para ello, la Constitución señala cinco años, señor presidente, y eso hay que cumplir. Recién ha pasado año y medio, tiene que evaluarse, tienen que darnos parámetros técnicos. Y es más, tengo que hacer un rechazo frontal. Los del CONEA, este Consejo de Evaluación y Acreditación, desde el 2002, tenía el mandato legal de acreditar las universidades, de evaluar y acreditar. Hasta el momento, llevamos siete años, no ha acreditado ni a cinco universidades, ni ha evaluado. Entonces, ahí hay un problema de fondo que realmente tiene que ser. Es más, hay un grupo de universidades que cumplieron todo, como es la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, como es la Universidad Central, como es la Escuela Superior Politécnica Salesiana, cumplieron todo. Y lastimosamente, ahí hay un señor que el premio Nobel nadie lo discute y estamos contentos, pero que de administración de universidades no sabe nada. Y eso tengo que decirlo porque lo hemos citado en nuestra comisión. Y por lo tanto, eso hay que dar una solución, porque aquí no vamos a legislar conforme a nuestro pensamiento, sino conforme a la ley. Y está vigente una ley que deben dar esa acreditación. Ahora quiero centrar en una observación general, señor presidente, en el sentido de que le falta una perspectiva del mandato constitucional número uno, del artículo uno de la Constitución, que señala que este es un Estado plurinacional e intercultural. Creo que hay que hacer aportes, hay que felicitar a la Comisión por su trabajo, los esfuerzos que hace, pero realmente hago una observación de que falta incluir horizontalmente en toda la ley la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y quiero argumentar aquí un tema importante. Nosotros creemos que los pueblos indígenas han sido excluidos, los negros, los montuvios y los distintos actores sociales hemos sido excluidos por élites políticas, económicas y sociales del país. Por lo tanto, todos los saberes ancestrales de estos pueblos indígenas, negros, montuvios, realmente no han sido valorizados. Hemos vivido de espaldas. Díganme qué universidad está haciendo ese trabajo para valorar nuestra ciencia, nuestra tecnología. Pues realmente no hay ningún esfuerzo. Y por lo tanto, esta nueva ley debe marcar en primera instancia esos criterios. Por lo tanto, quiero citar que de conformidad al artículo 56 y 57, del artículo 57, numeral 14, de los derechos colectivos, señala la Constitución del Ecuador. En la parte pertinente, desarrollar y fortalecer, potencializar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior. Eso debe, ese mandato constitucional debe llevarse hoy a la práctica. Debe crearse una institución que realmente desarrolle y fomente los saberes, los conocimientos de nuestros pueblos indígenas, negros y afroecuatorianos. El artículo 28 de la Constitución, en el tema de derechos, dice, el Estado promoverá el diálogo intercultural entre sus múltiples dimensiones. El artículo 29, pertinente a la cuestión de educación de la Constitución, dice, el derecho de las personas a aprender en su propia lengua y ámbito cultural. El artículo 350 de la Constitución, la finalidad de la educación superior, dice, el desarrollo, difusión de los saberes y las culturas. Y el artículo 351 de la Constitución, señala, se regirá por los principios en el marco del diálogo de los saberes. Y no es justo, señores asambleístas, que habiendo una ley de educación y la creación de instituciones de educación superior, como es de la música, de las artes, muy reconocidas, las sinfónicas que todo el mundo oye, hasta ahora no he tenido la posibilidad de asistir a uno, no porque no quiera ir, porque muchas veces es un privilegio de élite, no es cierto, pero está bien que eso lo creen en una institución superior, pero ¿dónde está en la ley la propuesta clara y determinante donde se van a tomar en cuenta estos temas? Pero no solamente la legislación de nuestra Constitución, sino el artículo 27 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en razón de la existencia de los pueblos, su diversidad, la cultura y saberes ancestrales, pues señalan claramente estos derechos que no tienen que ser garantizados sólo en el Ecuador, sino en el mundo. Lastimosamente, no hay una universidad pública que realmente desarrolle estos principios y estos saberes. Por lo tanto, señor Presidente, y con la presencia de los pueblos indígenas aquí presentes, queremos hacer la sugerencia al Pleno y a usted, señor Presidente, que en la décima, en la transitoria décima, señala que básicamente se crearán universidades. Entonces, propongo, señor Presidente, que en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de esta ley, la función ejecutiva realizará los trámites legales correspondientes para crear la Universidad de Pedagogía, la Universidad de las Artes, la Universidad Regional Amazónica y la Universidad del Cañar, con sede en Azogues y el Conservatorio de Música y la Universidad Multicultural del Ecuadorume, con sede en la ciudad de Riobamba. Ese es un derecho que nos hemos ganado en las calles y sobre todo un derecho humano que no le puede ser negado y a los pueblos indígenas. Pero para concluir mi intervención, señor Presidente, lo que quisiéramos decir es que no vamos a competir en las carreras y compañeros asambleístas en las carreras ya normales, no estamos compitiendo, ¿quién hace más administradores, ingenieros o cosas de esas? Las carreras, y quiero señalar algo más al Pleno, esto ya tiene el aval del Conesub, tiene también todo el presupuesto y es más, un instituto superior, Eugenio Espejo, será transformada, tiene toda la infraestructura, el presupuesto. Pero ¿cuáles van a ser las carreras? Arquitectura andina, cuando usted va a toda nuestra ciencia, nuestra cultura, nuestra ingeniería, nuestra arquitectura andina, pues realmente esto fortalecerá. También será una carrera en arte y cultura indígena. Agroecología y medio ambiente, hoy cuando el mundo rescata realmente los valores y los principios de los pueblos indígenas, en Ecuador queremos crear una universidad que fomente este trabajo. Medicina, médico en medicina andina, estas carreras realmente los necesita el país para fomentar, para decir ese yacha que cree que no sabe nada, pues hoy le vamos a dar una universidad estatal pública para realmente hacer un Estado intercultural. Muchas gracias, señor presidente y compañeros asambleístas. Gracias.